¿Qué tal amigos y amigas? Seguimos aquí en coordinación con la página oficial de San Cristóbal El tío San Cris que hoy se puso muy dadivoso, está regalando huevos a todos los pequeñitos Estamos ya aquí disfrutando de las actividades que se realizan Desaparecer, desaparecer Es un paso de amor, todo lo que amé y todo lo que amaré Estoy mirando como aquellas luces que cerraron y con la luz de cielo de mi corazón Pero el amor de quien, pero el amor de quien Desaparecer, desaparecer ¡Gracias! Gracias por ver el video.